¿Cuáles son los cambios más importantes que ha tenido el constitucionalismo mexicano en las últimas décadas? Tiene que ver con el surgimiento de los llamados órganos constitucionales autónomos. Es importante entender cuáles son las características de este tipo de órganos y, sobre todo, conocer cuáles son en la Constitución mexicana. Un órgano constitucional autónomo tiene tres características fundamentales. Por una parte, se trata de órganos que son creados directamente por el texto constitucional. Es la Constitución la que señala que estos órganos deben existir. La segunda característica de los órganos constitucionales autónomos consiste en el hecho de que es también la propia Carta Magna, de que es también la propia Constitución, la que establece una competencia básica. No toda la competencia, pero sí un núcleo competencial determinado a nivel de nuestra Carta Magna. Y la tercera característica de los órganos constitucionales autónomos tiene que ver con el hecho de que no se ubican orgánica y estructuralmente dentro de ninguno de los tres poderes tradicionales. Esto es, no están dentro ni del poder legislativo, ni del poder ejecutivo, ni del poder judicial. Los órganos constitucionales autónomos tienen que diferenciarse, tienen que distinguirse de lo que se puede llamar órganos de relevancia constitucional. Los órganos de relevancia constitucional reúnen dos de las tres características que tiene un órgano constitucional autónomo. Un órgano de relevancia constitucional es creado directamente por nuestra Carta Magna, por la Constitución. Tiene una competencia básica también determinada directamente por nuestro texto constitucional, pero le falta la tercera característica, ya que un órgano de relevancia constitucional se ubica dentro de la estructura orgánica de alguno de los tres poderes tradicionales. Un órgano de relevancia constitucional sería, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal. Como ustedes saben, en el artículo 100 de nuestra Carta Magna se crea este consejo, se señala su competencia básica, pero está orgánicamente adscrito al Poder Judicial de la Federación. Otro caso, en el mismo sentido, sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo fundamento está en el artículo 99 de nuestra Carta Magna. ¿Cuáles son, en México, los órganos constitucionales autónomos? Bueno, se ha ido incrementando la nómina, el elenco de este tipo de órganos, y los que hoy están presentes en nuestro ordenamiento constitucional son, por ejemplo, el órgano encargado del Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística, lo que se conoce coloquialmente como el INEGI, aquel órgano encargado de concentrar la información estadística, de concentrar la información geográfica del país y darla a conocer con fines de estadística oficial. El fundamento de este órgano constitucional autónomo está en el artículo 26, apartado B de nuestra Carta Magna. También puede considerarse como un órgano constitucional autónomo a los tribunales agrarios, aunque aquí hay una cierta discusión en el ámbito académico respecto de si son o no órganos constitucionales autónomos. A mí me parece que sí. Los tribunales agrarios que son creados por el artículo 27, fracción 19 de nuestra Carta Magna, y que ejercen funciones de manera completamente autónoma, no forman parte del Poder Judicial de la Federación, ni de los poderes judiciales de las entidades federativas, tampoco están dentro de la estructura orgánica, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Por eso, este sería el segundo órgano constitucional autónomo. El tercer órgano constitucional autónomo que prevé nuestra Carta Magna es el llamado Banco Central, lo que a nivel de ley orgánica se llama el Banco de México, que tiene su fundamento constitucional en los artículos 28, párrafos 5 y 6, en donde ya la Constitución establece que se encargará de controlar la inflación y de desarrollar la política monetaria del Estado mexicano. El Banco de México, por tanto, el Banco Central, como lo llama la Constitución, sería también un órgano constitucional autónomo. El tercero, que enuncia nuestra Carta Magna. El cuarto órgano constitucional autónomo es el Instituto Federal Electoral, el órgano que se encarga de organizar los procesos electorales a nivel federal, el órgano que tiene a su cargo también la conformación del Registro Federal de Electores y la expedición de ese documento de identidad que tenemos millones de personas en este país, que es la credencial para votar con fotografía. El fundamento constitucional de la existencia del Instituto Federal Electoral se encuentra en el artículo 41 de nuestra Carta Magna. Y finalmente, el quinto órgano constitucional autónomo que está previsto en el sistema jurídico mexicano, a nivel de la Constitución Federal, por supuesto, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El fundamento del llamado Ombudsman Nacional está en el artículo 102, apartado B. En este artículo ya se establece la autonomía constitucional, se hace referencia tanto a la figura de quien ocupa la presidencia de la Comisión, como a quienes integran el consejo consultivo de la misma. Se refiere también el apartado B del artículo 102 a la forma de nombramiento, tanto del presidente como de los consejeros consultivos, al carácter recomendatorio de las decisiones que expida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo configura en síntesis como el quinto órgano constitucional autónomo previsto por nuestro ordenamiento constitucional. En ese sentido, podríamos concluir diciendo que se ha ido progresivamente enriqueciendo el sistema jurídico mexicano a través del nacimiento y consolidación de estos órganos constitucionales autónomos que han venido, como señalo, a enriquecer nuestra perspectiva tradicional alrededor de la división de poderes. Hoy tenemos, en ese sentido, una serie de órganos que llevan a cabo funciones de carácter técnico, de carácter económico, por ejemplo, sometidos al imperio de la ley y de la Constitución, y no dependientes de la lógica de la política partidista. En ese sentido, creo yo que la presencia de los órganos constitucionales autónomos en la Carta Magna de 1917 a través de sus distintas reformas es un paso adelante y muy promisorio del constitucionalismo mexicano.